De que sirve cambiar por alguien si al final te tratan igual Ni todo es bueno ni todo ves mal La vida no es injusta solo te trata casual Aunque te parezca algo inusual De que sirve cambiar Si al final te tratan igual De que sirve cambiar A estas alturas he conocido gente humilde con billete Y gente mierda haciendo bien ojete Respete pa' que lo respeten A poco ya es Halloween No porque tu disfraz de persona decente Varios me dijeron túmbate ese pedo Lo que ellos no saben es que traigo más alto mi ego A base de que Dios camina conmigo Desde luego yo traigo las mejores piezas de este juego Dame over pa' los que se sienten leñas Pero si no trae valores dime que cada cosa enseña Voy tras lo que pocos se atreven Ni muchos lo sueñan Mi corazón y mi mente se aferra Se empeña De que se va a lograr Lo que un día este loco fue a soñar Con paso firme haré que mis temas se logren pegar Se logren pegar Se logren pegar De que sirve cambiar por alguien si al final te tratan igual Ni todo es bueno ni todo ves mal La vida no es injusta solo te trata casual Aunque te parezca algo inusual De que sirve cambiar De que sirve cambiar Si al final te tratan igual De que sirve cambiar Motivado Motivado metiéndole pluma Como esta aquí no hay ninguna Dale fuego hasta que se consuma Pa' que pegue el viaje hasta la luna De que sirve ser alguien leal Si eso da igual siempre te miran mal De que sirve de nuevo cambiar Si aunque lo intentes todo sigue igual Yo por eso le sigo y le atoro Voy pa' dela y eso los ignoro Bien activo metido en los coros Bien prendido le damos con Toño Charco el suelo pa' los que se fueron Dedo al frente pa' los embusteros Un abrazo pa' los verdaderos Pronto nos vemos en otro evento De momento otra voy a sacar Pa' que suene en el boulevard En la esquina o en algún bar Y que viva la costa carnal Deja luco jalisco a manzanas Vida insana en letra plasmada Cotorreando toda la semana Fiel adicto a rap de madrugada De que sirve cambiar por alguien Si al final te tratan igual Ni todo es bueno ni todo ves mal La vida no es injusta solo te trata casual Aunque te parezca algo inusual De que sirve cambiar Si al final te tratan igual Si al final te tratan igual De que sirve cambiar Si al final te tratan igual Si al final te tratan igual Si al final te tratan igual Para que sirve